A nuestro primer invitado, un amigo de la casa de Paradeportes, vamos a hablar con Ariel Atamañuc, a ver dónde está Ariel, porque estuvo dando vueltas por Europa, estuvo un ratito largo ahí, preparándose, estuvo como dos meses y medio allí en... ya habla checo, dicen que ya habla checo, habla más checo que cordobés y misionero, así que ahí lo tenemos, ya lo vemos a toda la gente que nos sigue en AM1220, nos pueden ver a través del streaming, como decíamos, en las redes sociales de Paradeportes, y acá lo tenemos ya a Ariel Atamañuc. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más a Paradeportes Radio, gracias por sumarte. Gracias Maxi, hola Ariel, ¿cómo están? Bueno, nada, la verdad que es recontra complicado el checo y vamos a tener que quedarnos a más tiempo, pero bueno, la verdad que fue larga la gira y se extraña, se extraña mucho la casa. Se extraña, ¿no? Se extraña ahí a... ¿A Viviana se extraña o más o menos? Sí, y al perrito. Vive el perrito y la milanesa, eso es lo primero. ¿Qué comidas en República Checa? ¿Ves la comida típica de República Checa? No, la verdad que fueron muy... mantuvimos bien la dieta e intentando seguir un poco los pasos, pero la comida, nada, las bondiolitas, salchichas que hay allá, y después un poquito... un poco más picante que... pero bueno, se consigue. Pero las milanesas, bueno, pollo o cerdo que están buenas, pero no. La verdad que acá, lo primero que pedimos. Está muy bien. Bueno, vamos a poner un poquito en autos a toda la gente. Ariel Etamañuk, nuestro palista, hombre, del remo de la canoa, canotaje, ahí vamos a modificarlo, canotaje paralímpico, con su canoa y con el kayak, clasificado para los Juegos Paralímpicos de París, y también ha sido representante en Tokio 2021, donde quedó ahí noveno lugar, es muy cerquita del diploma paralímpico. Hombre de santo pipó, de misiones, pero bueno, desde muy chico, viviendo allí en Córdoba, ganador del Olimpia de Plata, en canotaje, en el 2021 y en el 2022, así que, bueno, ya listo para los Juegos, con la tranquilidad de estar clasificado, al menos en una de tus disciplinas, porque haces canoa y kayak, por lo menos en canoa, ya con la clasificación que lograste allí en el Mundial de Alemania, una de las seis plazas, y bueno, contanos un poquito cómo fue toda esa experiencia y la tranquilidad de ya estar clasificado. Sí, la verdad que, como decís vos, primero, fue muy largo la preparación, por así decirlo, porque, bueno, primero, te comentaba hoy, veníamos de hacer una muy buena copa, en mayo volvimos y a 10, 15 días volvimos a salir, como el 10 de junio, el Mundial fue en agosto, así que estuvimos casi dos meses y medio preparándonos, pero bueno, el objetivo era muy importante y muy grande, buscar una de las seis plazas en el primer año de clasificación, donde sabés que todos están muy fuertes, todos vienen a pelear esas primeras seis, y buscar esa tranquilidad, como decías, de decir, nada, se consigue ahora esa plaza y tener un año para poder, por así decirlo, trabajar los lugares, la parte donde estamos como, por así decirlo, más débil, tenés un año para trabajar, sabés que ya tenés la tranquilidad de la plaza asegurada, obviamente que uno siempre quiere un poco más, yo conseguí la plaza para Argentina, quiero estar en los próximos juegos, quiero ir a buscar esa revancha, me quedé muy muy cerca de poder llegar a esa final, y la canoa es la embarcación que le dedicamos muchísimo tiempo, y por nada nos quedamos, es más, todavía tengo la imagen de estar el review dando vuelta y después ver la bandera de Irlanda y la nuestra en cuarto lugar y no pueden entrar a esa final, la verdad que duele porque uno entrena mucho y a veces las cosas no salen, esto por suerte se plasmó mucho lo que hicimos en la carrera y nos dio la tranquilidad de que venimos bien, que es el camino, poder conseguir la plaza en el primer clasificatorio creo que es muchísimo, muy meritorio, lo vi con Lucas en Hungría cuando fue la primera clasificación y él trajo a la plaza para Argentina, y yo me quedé en, o sea, me fui a buscar en el segundo año y también lo conseguí, pero saber eso de tener la tranquilidad de que las cosas se hicieron bien y dio resultado, es buenísimo, la verdad que muy satisfecho y sé que podemos mejorar aún más porque todos entrenan y ahora con más razón. Estamos hablando con Ariel Atamañuk, nuestro representante de canotaje adaptado, clasificado para los Juegos Paralímpicos de París 2024 y Ariel Kwasi, tu tocayo te va a hacer una pregunta. Y Ariel, esta clasificación que no sé si te toma por sorpresa, pero quizá con tanto tiempo de anticipación termina siendo una tranquilidad muy importante para lo que se viene, ¿cambia tu preparación de ahora en más con vistas a los Juegos de París o continúa con lo que tenían planificado independientemente de saber que con tranquilidad van a estar participando de los próximos Juegos Paralímpicos? La verdad que yo estaba muy mentalizado en el trabajo que veníamos haciendo y tenía esa confianza, a veces uno lo siente, es decir, ¿te habrá pasado que en algún momento decir, no estoy preparado, sé que voy a ir a buscar, pero no estoy al nivel de pelearlo? Y ahora, con la Copa, que fue muy bueno, volvimos, la preparación era larga porque tenés dos meses y medio para estar en el ambiente, o sea, había muchas cosas que se jugaban para que las cosas salgan bien. Y a medida que íbamos entrenando, los tiempos empezaron a aparecer y decía, sí, ahora sí me siento capaz de ir a pelear. El Mundial, o sea, se trabajó muy bien, el HIIT no marcó lo que yo había hecho en el entrenamiento y dije, me queda la semifinal y la semifinal habrá que encararla distinto o ver cómo empezamos a buscar ese tercer lugar en la semifinal y poder meternos en la final. Estar en la final ya sabés que tenés y el 80% de clasificación, pero había que estar en la final. Yo tenía, no sé, como por así decirlo, el décimo mejor tiempo y ahí pasaban solo los tres y no me cerraba. Entonces digo, yo entrené muy bien y no me va, como que no voy a achicarme en este momento porque siento que puedo. Y nada, al llegar, pasamos segundo la semifinal y miré al costado, lo miro a Alejandro y me levanta el pulgar, digo, chau. O sea, también a veces falta ese de creerte un poco, decir, sí, yo puedo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puede ser un bote argentino estar ahí y yo capaz de ponerlo? Y ya, nada, a la final fue, yo sabía que para la medalla tal vez no llegaba, pero para el sexto, o sea, no le iba a aflojar hasta el último porque nuestro objetivo era poder estar el año que viene. O sea, tener la plaza para Argentina, ya está. Después, uno, nada, como pasó el año anterior, Nicolás también hace la misma disciplina, todos buscamos, yo obviamente que tengo la, por así decirlo, la ventaja deportiva, pero uno, yo sueño con poder estar, buscar mi revancha porque estamos mejor, sé que podemos mejorar y que esto nos da tranquilidad. O sea, pero también eso que me preguntabas, es decir, esta vez, no sé si fue sorpresa, yo sabía que éramos, o sea, que éramos candidato a una de las seis plazas y a medida que iba acercando la competencia y finalizando la puesta a punto, yo me sentía mucho más confiado y también lo hablaba con Alejandro y le decía, no se puede firmar acá, pero me sentía muy capaz. Imagínate, en la primera carrera le digo a Mercedes, la segunda entrenadora, le digo, en la semifinal paso segundo y la quinta plaza va para Argentina. Viste cuando te sale así de la nada y cuando terminamos le digo, ¿te acordás lo que te dije? Pero fue un impulso porque decía, vi que el resto anduvo muy bien y yo no metí lo que... Digo, no, ahora que el resto se confíe en su tiempo y yo voy a poner lo que vine a buscar y lo que me preparé. Y la verdad que salió, ¿viste? Hay que repetirlo, hay que repetirlo. Hay que convencerse, ¿no? Exacto, tal cual, es la palabra, estar convencido de que sos capaz y te preparaste para eso. ¿Y de qué estás convencido para París? En que voy a ir a buscar esa revancha. Así, la convicción mía es buscar mi revancha de estar en esa final, porque es la que siempre, en cualquier carrera que nos toca estar, en cualquier competencia, mi primer objetivo es la final, en lo posible las dos embarcaciones. Pero París es primeramente la final, porque la final te da el diploma. Y segundo, no me quiero conformar con el diploma, o sea, si vamos... Yo no sé si tendré la posibilidad de otro juego, pero en esta estamos trabajando muy bien. Yo me siento muy bien, entendí cómo tenemos que prepararnos e hicimos un salto muy lindo en esta, bajamos muy bien el tiempo y creo que continuando así, el equipo también anda muy bien, mi entrenador, nutricionista, en mi casa, la parte anímica es muy importante y bueno, cuando las cosas empiezan a fluir, se ven estos resultados. Y te preguntamos, ya está Canova adentro, tachamos, va adentro Canova. Caya, ¿qué nos falta? ¿Qué hay que lograr? ¿Qué competencia se viene? Para que puedas clasificar. Mira, ahora nos comunicaron ya a la plaza y bueno, figuraba la Canova. Había una designación ahí, estaba con nombre, así que... Por lo que tengo entendido, yo no sé si se puede pelear la plaza porque al hacer las dos embarcaciones, yo puedo remar las dos embarcaciones, o sea, voy a remar las dos embarcaciones. Si me toca a mí, hago kayak y canoa. Pero no sabría hoy si, como el año que viene es otro año, son otras plazas, si viene para el mismo juego, pero son cuatro plazas distintas, estarán seis, si yo puedo pelear la plaza por kayak también. Si es así, nada, vamos a ir a buscar esa plaza también y tener la posibilidad de tener dos embarcaciones, tanto kayak como canoa y no sé si yo, por así decirlo, remar kayak y Nicolás, que es mi compañero y también hace, es la misma categoría, podrá hacer la canoa. La verdad que yo no sabría, y si existe la posibilidad de conseguir esa plaza, como decís vos, el kayak, y ya sabés, manchiván por todo, siempre. Y nos quedamos ahora noveno en la final, y mirá, repetían dos países y el que sacó medalla de oro clasifica por canoa. Entonces también se va distribuyendo las plazas, y yo quedé octavo, no, séptimo, en kayak. Y los seis primero entraban, así que si vamos a poner en la balanza, creo que el año que viene, sacando esos seis que ya están, tendríamos que estar en línea de los cuatro que quedan, por así decirlo. Pero bueno, no sabría cómo es la modalidad para el año próximo. Si yo puedo pelear una plaza más para Argentina, si es así, sería genial. Pero si no, y soy yo el que va con la canoa, también va a ir con el kayak. Eso es seguro. Un poco por lo que nos venís contando, de tu experiencia en esta clasificación, ¿te sentís en el pico de tu carrera? Más allá de que nos contabas que podías seguir mejorando, ¿te sentís en el mejor momento por equilibrio, por experiencia, por rendimiento? Sí, yo creo que, no sé si en el mejor momento, pero creo que es el punto justo de quiebre del Ariel del año pasado, de Ariel de los juegos anteriores, a este nuevo año. La Copa se trabajó muy bien, y yo el mundial lo trabajé, o sea, anímicamente, sabía que había que estar muy bien, muy atento a muchas cositas para que las cosas se den, y lo pude conseguir. Entonces, digo que podríamos llegar un poquito más, seguro, pero hoy encontramos el punto justo del cambio del Ariel anterior a este que viene. Esperemos que siga, que no termine acá. El Ariel actual, ¿qué tiene? ¿Mejor preparación física? ¿Mejor concentración? ¿Es un equilibrio entre ambos aspectos? Tal cual. Sí, sí. El entrenamiento para el kayak es muy, muy... Entrenamos de la misma manera que entrena el convencional, y el resultado no es... A veces sale más rápido, otros no tanto, pero creo que ahora pudimos encontrar el entrenamiento, o sea, hacer bien el entrenamiento, encontrarnos con la técnica tanto en kayak como en canoa, también eso de muchas carreras. O sea, no sé si uno lo pierde, pero por no entender cómo es también el sistema, ahí es necesario estar ni tan relajado, ni tan nervioso, no saber que... O sea, esto que decíamos, convencerse de que uno puede, porque va a bajar y decir, no, pero acá estos son los tres campeones del mundo, y yo... No, yo también estoy acá, hoy estoy en la final, llevamos mucho tiempo poniendo el bote en la final, entonces también ven al bote de Argentina, y yo me tengo que creer capaz de pelear eso. Y después también la familia, el aporte emocional, cuando Viviana puede viajar, y cuando no, también estamos en contacto. La parte de alimentación también, con la nutricionista, yo aproveché para bajar unos kilitos que no podía, con Alejandro... Pásame el contacto. En República Checa hicimos la dieta a rajatabla, o sea, fue la primera vez que hicimos todo bien, y las cosas salieron, entonces es como que está bueno. Pero bueno, Maxi, va a tener que venir a remar también, no es que solamente... Y vamos, claro, claro, no es solamente la nutricionista. Estamos bien, estamos bien, te acompaño, vamos a República Checa, no hay ningún inconveniente. Claro, vamos todos, sí. Te hacemos el agua, te llevo al callo, a la canoa, a los palos, no hay ningún problema. Hablaba recién del Ariel anterior, voy un poquito más para atrás, el Ariel del anterior anterior, aquel que un día fue al Kempes, a una exhibición deportiva, vos tenías intenciones de hacer ciclismo en tándem, le recordamos a la gente, bueno, estuviste siendo gendarme, un accidente, te amputaron las dos piernas, y conociste el callo, la canoa. Bueno, ese Ariel, ¿cómo era ese Ariel? Y viendo hoy, ya segundo juego paralímpico, reconocido, metés finales, bajás de peso, ¿cómo es todo eso? Y sí, ya primero era el peso, cuando ese Ariel al principio, nada, fue muy difícil el poder encontrar, o sea, entender la nueva vida, yo siempre digo, después de algo tan, o sea, te cambia la vida muy grande, y está en cada uno, si se queda en la silla, o en la casa, o intenta algo más. A mí siempre me gustó hacer deporte, yo jugaba la pelota, siempre lo digo. No es picante. Claro, digo, aparte que jugaba muy bien, y no lo puedo demostrar, entonces lo pudo decir. Pero sí, siempre era eso, por ahí salí a andar en bici, me gustaban esas cosas. Después, cuando empezamos, conocí la bici, también digo, está bueno. El calla fue algo distinto, uno se sube, es totalmente distinto. No es tan sencillo, al principio es paseo, travesía, como lo llaman, y después cuando te subís a un bote olímpico, ya el equilibrio es otra cosa, el trabajo, ya, no, de verdad que es totalmente distinto, pero la verdad que a ese Ariel, a hoy, bueno, son etapas que pasó, que no sé cuál de las dos fueron mejores, yo creo que todas las etapas tienen algo que enseñarte, y bueno, gracias a ese primer Ariel, hoy este está donde está. ¿Cómo vienen las prótesis? Mañana. ¿Bien? ¿Mañana? Hoy no volvemos a rehabilitación, sí, mira, cuando salgo voy con los piloncitos, esto para todos lados, que es lo que, la verdad, es súper funcional, yo entiendo que lo otro sería una mejora en la calidad, en una calidad de vida, uno busca un poco más, yo teniendo la posibilidad de poder caminar, digo, uno quiere ir por un poco más, pero estos viajes, de verdad, al principio los llevaba conmigo, pero después terminaba estando en una esquina porque no te da el tiempo, viste, para llegar muy cansado a la noche, y es, o sea, te le tenés que dedicar casi el mismo tiempo que le dedicamos al kayak para poder, pero bueno, vamos, siempre digo, vuelvo de estos viajes largos, ahora tenemos la semana que viene, o sea, sin ser este fin del otro, el Panamericano, y cuando terminemos ahí, vamos a darle una media pila ahí a las prótesis, pero sí, camino con un bastón, la rehabilitación, prácticamente no uso nada, me salgo en la paralela, pero por ahí el equilibrio es un poquito más complicado, articula las rodillas, estoy más lejos del piso, entonces a veces te da miedo de tropezarte, pero bueno, nada, es parte. Es verdad que te tomás revancha, a ver, vas a medir 2 metros 15. Para la próxima foto voy con, ¿cómo se llama el chico? ¿Qué hace el salto en largo? Con Brian, hay que repetir la foto, porque la última vez no llegué ni a la rodilla, directamente. Bien, bien, ¿cómo te llevas con el humor? Bien, siempre. ¿Sí? Sí, creo que fue la parte que sirvió en el momento más difícil, por ahí, cuando haces el cambio de vida, la verdad que si no lo tomás con humor, a veces es más difícil, de verdad, tal cual, porque te da otra forma de ver la vida. ¿Te pudiste vincular? Sí, Ariel. No, no, que sin duda lo pudiste asimilar, pero también despertó algo que vos no sabías que tenías en vos, un espíritu competitivo, más allá de tu vínculo con el deporte a través del fútbol y lo que te gustaba hacer, quizá no tenías explotado un costado de tu vida que evidentemente tenés un talento que descubriste después de lo que te pasó. Sí, fue muy rápido el poder entender, al principio, bueno, cuando yo vine para Buenos Aires en el 2019, el cambio fue muy grande, o sea, cuando empecé a entrenar todos los días, tal cual lo hace un convencional, o otros que se dedican, o sea, otros adaptados también que se dedican a ese deporte, a su deporte y le están todo el día, yo decía a veces también pensaba, digo, ¿por qué esto no sucedió antes? Porque hoy ya tengo 39 y a veces veo chicos más jóvenes y no sé si todavía no llegan, pero cuando exploten su parte también estarán muy arriba y uno ya no le da el cuero, es la realidad, pero conocí un deporte muy lindo, lo pude entender y la verdad que nos fue muy bien sin con este fue el sexto mundial, pero al año a los seis meses ya tuvimos el primer mundial, a los seis meses tuvimos un kayak y de ahí no perdimos más, estuvimos siempre en los mundiales, entonces decir, algunos tardan más en llegar, a nosotros nos dio la posibilidad de llegar antes y eso fue lo que yo dije también, si tenemos la posibilidad de estar y no sé cuánto tiempo más podré hacerlo, lo vamos a hacer de la mejor manera y lo que quede poder estar siempre ahí peleando un puesto y el día que no nos tengamos que ir al menos dejar algo al que viene en que sí se puede y si lo querés hacer y lo haces bien los resultados llegan a veces un poquito más tarde o un poquito antes pero si le ponés mucha disciplina, constancia, en algún momento se abre la puerta y los resultados aparecen. Ariel, nos queda un minutito, te hemos quedado al corte, contanos del sudamericano, se viene el sudamericano a Brasil, así lo mencionabas. Sí, nos vamos la semana, o sea, sin ser esta semana la próxima, es en Minas Gerais, va a ser sudamericano y panamericano para nosotros de paracanotaje y bueno, vamos Alejandro, Mercedes, Nicolás, Mariano, Diego, Sergio y yo, por lo que tengo entendido, así que vamos a estar ahí, Calla y Canoa, casi la gran mayoría, y bueno, nada, vamos a ir a buscar ese nuevamente poder cerrar, el año pasado pudimos sacar los dos oros entre Calla y Canoa y ahora, bueno, obviamente lo mismo, poner la embarcación en la final y de ahí lo más alto posible. Ahora sí, la última, ¿a quién querés más? ¿Al Calla o a la Canoa? Es muy difícil porque la Canoa nos pone siempre, nos puso en Tokio, ahora nos abrió las puertas de París pero el Calla es lindo. También va a estar muy, en un tiempo no muy lejano también va a estar ahí peleando una medalla. Ahora nos quedamos cuarto o quinto, así que estamos, pero bueno, ponele un 70-30 como el Ferri. Tienes experiencia. Eso es la pena. Todo bien. Ariel, agradecerte muchísimo, está acá más de media hora de charla aquí con Paradeportes una vez más, bueno, sabés que te seguimos siempre a vos y a todo el equipo, estamos muy cerquitas, sabemos que estás cerca también de Paradeportes y bueno, siempre es un placer y un gusto hablar con vos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos hablando y después le estaré pasando cómo terminamos el Panamericano. Sí, por supuesto, y el teléfono de la nutricionista. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos. Un abrazo grande. Beso a Viviana. Así pasó, Arila Tamañuc, nuestro máximo representante en Paracanotaje de la República Argentina, aquí en Paradeportes contándonos lo viven en Paracanotaje